bueno amigos todos los inversionistas que estamos deteniendo shinobi pues entonces quieren que lleguemos a esos o que rompa esos dos ceros o tres ceros verdad bueno sólo con paciencia amigos hay que detener la moneda y que suba poco a poquito las personas que somos paciente vamos a ver todo eso vamos a esperar todo este año para ver qué pasa y van a ver que poco a poquito vamos a ir llegando a la meta ahorita estamos viendo todavía el precio que está todavía en rojo con 37.4 por ciento todavía está en el precio de 1472 todavía tiene demasiados ceros pero si tú quieres acumular más monedas amigos este es el momento para comprar más monedas muchas las personas quieren incrementar su puesto para así no esperar muchísimos ceros tres ceros con un cero que rompa ya uno pudiera también hacer ganancia pero siempre y cuando es dependiendo la inversión que uno vaya a hacer en este vídeo vamos a hacer también unos ejemplos de cuánto sería una cantidad de 10 dólares de inversión pequeñas inversiones 10 dólares vamos a ver 25 dólares 50 dólares 100 dólares hasta 250 dólares para ver cuál sería el valor si la moneda rompiera tres ceros o se quedará con el precio de 10 ceros con uno vamos a ver este ejemplo y vamos a ver cuánto sería ya la ganancia o el valor de la moneda si llegará a ese precio no estoy diciendo que va a subir ya de inmediato estamos diciendo si llegará a ese precio solamente es cuestión de espera esta moneda apenas pues acaba de salir no va a cumplir apenas apenas va a cumplir como dos meses este mes así que hay que darle tiempo a tiempo amigo pero si ya la agarraste desde el principio amigos eso es bien importante porque no lo estamos perdiendo de esta moneda ya nosotros nos perdimos de las otras monedas como bitcoin y terrión solana shiba inu cuando salió en el 2020 esta moneda la estamos agarrando desde el principio antes que rompa todos esos ceros vamos a checar ahorita cuál sería la inversión pues aquí está amigos aquí lo tenemos ya si rompiera tres ceros que se quedará con 10 ceros con uno bueno 10 dólares de inversión sería ya la cantidad de 6 mil 809 dólares entonces la ganancia serían ya casi más de 6 mil 790 dólares ese sería la ganancia ya con 10 dólares llegar a ese precio entonces 50 dólares serían ya 33 mil 964 dólares entonces la ganancia serían ya 33 mil dólares más de 33 mil dólares ya 100 dólares serían 66 mil 900 dólares y ya la ganancia sería más de 66 mil ya con 250 dólares de inversión en la moneda se rompiera esos ceros el valor sería ya 169 mil 809 entonces y ahí está mientras más monedas tengas más sería la cantidad y el valor cuando rompiera un cero solamente o dos ceros o tres ceros dependiendo los ceros que tú quieres esperar hasta que la moneda llegue solamente es con paciencia amigos que te pareció amigo nuevo por otro próximo vídeo porque venimos con más vídeos así con otras monedas solamente déjame saber qué moneda quiere que analicemos y también chequemos así con los precios para ver qué valor sería si rompiera un cero dos ceros etcétera déjame usar el comentario de aquí abajo y nos vemos hasta el próximo vídeo si es un cais no